Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, viene, 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 ok, hay que usar el modo, aaaah, no, 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 y este, ¿de dónde salió? Hey, 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 antes de continuar con el video, amigo, no olvides suscribirte a mi canal, y obviamente activa la campanita para que no te pierdas ningún desmadre del tío H, y si eres el primero comentando y reventando con un me gusta, estás participando por una suculenta máscara, eh. Hola, gente, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire, 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 el día de hoy vamos a estar en la busca, chicos, en la busca de la nueva arma, eh, acaba de salir el día de hoy, bueno, en la madrugada, más o menos hora, México, como la una de la mañana, gente, la nueva arma XM8, me están diciendo unos que es mala, me están diciendo que está muy OP, vamos a probarla, ¿qué tal, cómo es el disparo? Aún no sé cómo dispara, gente, pero, uy, vamos a investigarlo el día de hoy, dicen que se encuentra en todos lados, a ver, eh, cogemos esto, crack, a ver si lo podemos bajar, a ver, a ver, a ver, un brinquito, buena, buena, buena kill, hermano, buena kill, ok. Viene más gente por acá, amigos, a ver si nos podemos bajar también, a ver, a este, men, antes de que me agarre el arma, perro, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ok. No lo llevamos también, llevamos dos bajas, bueno, dicen que se encuentra donde quiera, gente, eh, vamos a ver si eso es realmente real o es totalmente falso, a lo mejor es muy OP, que se encuentra solamente como la grosa, amigos. Pues el arma, hasta ahorita lo que voy buscando, a ver, me llevo eso, creo que lleva una mira por dos el arma, así que las miras no las voy a ocupar para ellas, así que mientras voy buscando arma, voy buscando, bueno, la voy a ir buscando, eh, escuché, escuché, escuché que se encuentra en el piso, eh, creo, creo que está, estaré en lo correcto. No, 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 no me la tires, hermano, no, no me la tires, aguántate, a ver, 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 no, 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 que niña, a ver, a ver, a ver, deja ver si lo puedo matar a este men, a ver, primera baja para nosotros, amigo. Ok, eh, lo que buscamos la XM8, pues hay que matar gente, no, a ver si podemos ir por él, ahhh, ok, eh, caíste en mi trampa, compañero, buena, 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 a ver, estando en la XM8, la XM8 se parece un poquito a la fama, se informa, eh, en, en disparo no. Dicen que es mucho mejor que el SCAR, uff, uff, debe estar bastante OP entonces. No, puedo creer que no la puedo encontrar, gente, no la puedo encontrar, ni modo, ni modo, ni modo, eh, buscamos hasta el el mar, riconcito más lejos de mil, y no está el arma, ni importa, ni importa, vamos a ver si podemos encontrarla, igual y alguien la trae, puede que alguien la traiga, eh, probablemente, a ver, a ver, uuuh, ja, para que hay gente, a ver, a ver, creo que los puedo matar, a ver si esta gente la trae, eh, a ver si esta gente la trae, creo que sí, mira, 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 si la trae, gente. Y si la trae, y si la trae, no, 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 aguanta, 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 a ver, a ver, me lo bajo, no, por la espalda, a que no se sabía en ese trucazo, gente, mira, 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 eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tarán. A que no se lo sabían, eh, bueno, gente, tenemos la XM8, ahora vamos a ver víctima, vamos a ver a quién podemos matar, vamos a ver si nos matan, nos matamos, a ver, a ver, es que no nos sabía lo del arbusto, gente, ok. Ok, eh, vamos a ver si podemos llegar a matar al menos a una que otra persona con este arma, eh, pues yo digo que sí, eh, yo digo que sí podemos matar a gente con ella. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, mira, 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 viene uno, viene uno, viene uno, viene uno, ok, hay que usar el modo... ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¿Y este de dónde salió? ¿Este de dónde salió, gente? No, 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 espérate, no, 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 de dónde salió. Ok, ahora vamos a ver si podemos encontrarla por aquí, gente, en Catulistigo, a ver, tenemos una M4, pero yo no quiero este arma, yo quiero la XM8, a ver si podemos llegar a encontrarla, eh, me haría bastante feliz. Otra vez, ya la encontramos una vez, esperemos, ah, mira que hay uno, a ver, taca, 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 no, no, lo bajamos, lo bajamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver qué tal, qué tal va a servir A ver, ojo, baja de 26 De 27, ojo Está bastante buena el arma, ok Eh, jeje, vamos a ver Si le podemos dar al men, a ver, a ver, a ver, a ver Se está escondiendo ahí atrás, creo que le alcanzo A dar de aquí, a ver, a ver, a ver, 30, 30 No, 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 no Y tú de dónde saliste, carnal, a ver, a ver, a ver Aguanta, 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 no, 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 amigo, amigo Amigo, yo soy tu amigo, no, 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 no Ay, no me tires, men No No, qué mala suerte No lo había visto, no, 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 no Creo, no creo, por otra vez, no Por acá arriba hay uno, gente A ver si le podemos dar, traemos silenciador, a ver Qué tal baja con silenciador esta madre, ok Eh, jeje, sigue bajando bastante, eh Sigue bajando bastante, baja de 23 Guau, 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 esta madre está Bien pinche OP, ok, no importa Pero aún no matamos a A ninguno con este arma, no, 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 no No puedo creer, no puedo creer que no hayamos Matado, a ver, a ver, a ver, alcanzamos a dar de aquí Se me va, no te me vayas Hermano, no, no, aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ah, ¿dónde vas, perro? A ver, a ver, taca, 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 taca Oh, le baja 28, le baja 28, ok Vamos por él, vamos por él Está tocadísimo, está tocadísimo El men, a ver, a ver, a ver Le doy, le doy de aquí, le doy de aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Míralo, míralo, míralo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está, está corriendo Está corriendo el pobrecillo A ver, a ver si le podemos dar Ay, 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 hermano A ver Tomala Ok, nos lo llevamos también Ok, primera baja Usamos la XM8 Le bajó bastante Y quedó un pinche toquecito de la MP40 Muy bien A ver, a ver, a ver Por acá estoy escuchando madrazos Oh, hermano A ver Ok, lo bajamos No lo matamos nosotros Ok, cogemos esto, esto No, 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 no Quiero esto y esto Perfecto Ahora sí vénganse a los madrazos, carnal A ver, a ver, a ver ¿De dónde le puedo dar a alguien? Creo que hay gente Por acá Míralo, míralo, míralo A ver, le alcanzo a dar Ok, ok Mira, ve ¿Ves cuánto baja esta madre? Ok, baja de 28, gente Baja bastante A ver A ver, le damos de aquí A ver, a ver, a ver No, no, no Le estoy dando al pinche Saltar No le quiero dar a eso, gente Ok A ver si le podemos dar de por aquí Creo que por aquí le doy No, 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 no Ok Bueno, 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 bueno A ver, a ver ¡Ah! ¿De dónde me están disparando? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿De dónde me disparan? ¡Ey! ¡Ey! ¿De dónde me...? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿De dónde me disparan, gente? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡No! ¿De dónde me dispararon? Ok Todo, nada, perro Ya vi que la pinche arma Aparece como 40 veces Aquí en Catulistigua, hermano Así que vamos a ver ¿Qué nos podemos sacar? A ver, a ver, a ver A ver Si nos encontramos de primera El arma sería de super lujo A ver, a ver ¡Oh! Y no la encontramos de primera, gente Recuerden Si no la han encontrado Váyanse a Catulistigua Y aquí la van a encontrar Como 40 veces Está en todas las pinches casas Bueno, no en todas Pero sí en la mayoría Así que Vamos a ver si podemos Lootear algo Y de aquí nos vamos ahora Hacia los madrazos, carnal Vamos a ver qué Qué maldita suerte Nos espera ahora Sí, esperemos ganar Esperemos ganar Ey, 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 ey Por acá hay un carro A ver a dónde vas, perro Se acaba de bajar Se acaba de bajar A ver, a ver A ver, a ver Le damos de aquí A ver, le alcanzamos ¡Oh! No, 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 no Méntete, métete Ok, creo que el chico Tiene arma de corto alcance Así que me va a joder A ver, me llevo esto Por si las dudas A ver, le bajamos de aquí A ver Ok, le bajamos ¡Ah! Baja un chingo Ok, no lo llevamos Bueno, 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 bueno Eh, no veo a su amigo Creo que venía sin él, eh Creo que su amigo Venía sin él Se vino a lootear solito ¡Eh! Hermano La cagaste La cagaste Que no sabías Que acá está el El tío H A ver, eh Gracias, gracias corazón Por matarlo Ahora vamos a ver Qué tenía este perro Qué tenía, qué tenía A ver Eh, ah Una MP5 Oye, esta madre Baja un chingo, ¿no? A ver, gente Una vez tomado un descanso Vamos a hablar un poquito Entre ustedes y yo De este arma ¿Qué me parece? ¿Cómo la veo? ¿Se ve OP? ¿Está difícil de utilizar? No, 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 no Para nada Ok El arma es automática No es inautomática Así que no vamos a estar Disparando y disparando Simplemente deja presionar el botón Y ya estarán matando El arma tiene una mira por dos Alcance por dos Significa Que tiene una mira De esa redondita Chonchita Ok Y el arma tiene un clip De 30 balas Cuando no tiene ¿Eh? Cargador ampliado Significa que tiene bastantes balas Baja bastante La pinche arma esta Ahora Lo único malo Es que tiene un retroceso Un poquito rápido Es decir En cuanto impactamos Dos, tres, cuatro disparos Ya la mira se abre bastante Y ya Es todo lo malo que le veo Ya, ya, ya Ahora resulta que no me encuentro Ni madres A ver, a ver, a ver A ver Creo que por acá hay gente ¿Eh? A lo mejor estoy loco Ey Queda bastante bien Poquita gente Bueno Queda poquita Sí, 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 sí Acá hay uno A ver, a ver, a ver Lo bajamos primero con esta Lo quiero matar con la XM8 A ver, a ver, a ver Hermano ¿Dónde vas? ¿Ves que baja bastante? ¿Ves que baja un chingo? Cargador Ok, ok, ok A ver Nos curamos un poquitín A ver Antes de irnos al desmadre Creo que su compañero Debe de estar por ahí Supongo que sí ¿No? Si no ¿Qué hacía solo este bro hasta acá? A ver A ver Lo bajamos con el arma A ver Si está su amigo No, no, no Lo está levantando A ver Lo matamos ahora Sí, perfecto Vamos a ver Si su compañero No está por acá Debe de estar por acá Su amigo, eh Debe de estar por estos rumbos El problema es que no sé dónde Ah, míralo, 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 míralo Míralo, aquí viene Aquí viene A ver, a ver A ver Lo llevamos A ver, a ver A ver A ver Este tiene casco nivel Muy alto, eh Este sí trae casco y chaleco Bastante alto A ver si lo podemos bajar con el arma Lo bajo con el arma, perro A ver, a ver, a ver Buenísima, hermano Wow Este sí tenía su pinche chaleco nivel 3 Míralo, míralo Se lo dejé en la caquita, hermano Ok Eh, cogemos esto A ver Qué más Qué más Qué más Qué más Podría interesarme Eh, a ver A ver, a ver A ver Creo que la partida va bien encaminada Creo que la partida va bastante bien Ahora esperemos no cagarla Esperemos no morirla A ver Este casco me interesa Y ya Ya, ya, ya Creo que todo va bastante bien Quedamos 4 2 contra 2 Ahora no Ah Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está Acá está Oye, ay, 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 hermano Hermano, no, 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 no Hermano, qué acabas de hacer Bueno Quedamos 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 Ok, queda el último Queda el último Queda el último, gente Eh, dónde está, dónde está Dónde estás, hermano Ok Ah Acá estás, papá Ok, a ver A ver Lo bajamos Lo bajamos Perfecto Ah Tiene el arma Tiene el arma No, 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 no Oh Tenía el arma Tenía el arma Papá en el boliviano Papá en el boliviano Dónde está No, 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 no No, 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 no El arma